...y quiero mandarle el mensaje al Presidente de la República que no somos sus empleados. ¿Eso quiere decir que no habrá periodo de subvención? ¿No hablarán el caso al Presidente? Eso quiere decir que el Presidente de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política tienen sin duda alguna las facultades para convocar en el momento que ellos lo consideren necesario. No tenemos por qué atender ningún llamado de urgencia al Presidente de la República, que, te repito, estamos viendo que a él no le urge solucionar los problemas del país. ¿Cuándo le daría más falta al Presidente salir un llamado a sus propios diputados, a Josefina Vázquez Mota y al de Gobernación? Yo creo que debería llamarle a sus diputados y a sus funcionarios porque andan todos en campaña. La señora Josefina Vázquez Mota está utilizando recursos del Congreso Federal para hacer campaña proselitista, los secretarios Cordero, Lujambio, Lozano, en fin, todo el mundo anda en campaña en el Partido de Acción Nacional y qué lástima nos da que el Presidente de la República se enfoque más a agredir a un partido en lugar de poner orden en la casa. Muchas gracias.